Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número uno. Vamos por la tercera balota, es la número nueve. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, es la número siete. 0197 es el chontico millonario para hoy, miércoles 9 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.